Música Hola muy buenos días, nos encontramos en el óvalo de Aguascalientes en la fecha 5 del Racing Bike México Carponeto Nacional Bueno, estamos en una pista que ha sido complicada, es una pista nueva con un trazo también nuevo y distinto a lo que estamos acostumbrados Es una pista que tiene bastante grip y en algunas zonas, en algunas partes está un poco sucia Pero gracias a la organización nos ha mantenido seguros en el paso de las curvas más importantes Música Bien en las prácticas tuvimos un problema con las relaciones Estuvimos probando diferentes relaciones para saber cuál era la mejor para poder trazar bien en el banking Afortunadamente dimos en el buen punto y bueno el día de hoy a pesar de que la calificación fue cancelada Arrancamos, creemos en una muy buena posición, posición 5, vamos a arrancar muy fuerte para irnos a la punta Estamos muy bien físicamente, también sabemos que es una carrera que va a demandar condiciones de condición física Entonces vamos a ir con todo para poder ganar Música 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 Hola, hicimos una estupenda carrera, la verdad fue una carrera complicadísima El grupo puntero apretó demasiado vuelta tras vuelta, sabíamos donde eran nuestros puntos fuertes Apretamos ahí, sabíamos que el banking no era nuestro fuerte así que tuvimos que aguantar las embestidas de todos los pilotos ahí Pero en todo el tramo interno, apretamos tanto que pudimos lograr el tercer lugar Música Música